Una medida provocadora, así considera la titular de la mujer la organización de una movilización en Cajamarca en la que participan mujeres embarazadas. En declaraciones a RPP Noticias, advirtió que los grupos que organizan estas protestas exponen a personas vulnerables. No nos extrañemos que el día de mañana convoquen una marcha de protesta con ribetes políticos a personas con discapacidad, a adultos mayores. El asunto es que ellos se quieren colgar siempre de poblaciones vulnerables para evitar que la policía haga su trabajo y para evitar que la normalidad vuelva a la cotidianidad de la vida de los cajamarquinos. La titular de la mujer informó que se coordinó con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para velar por la vida de las mujeres embarazadas y los concebidos. De otro lado afirmó que por el momento está centrada en su labor como ministra y no en la posibilidad de postular a la presidencia del Congreso. Las personas que todavía ni siquiera han nacido ya estén siendo utilizadas para este tipo de actos. Realmente es inaceptable. Y yo creo que sería tremendamente irresponsable que las madres tomen esa decisión. Por más que tengan la justificación de que pensando justamente en el futuro de ese hijo, pues pretenden cuidar el medio ambiente. Es lamentable, fíjate, lo irracional, lo irracional comienza a ser aparentemente irracional para algunos. Primero utilizar niños es grave. Ahora mujeres embarazadas, doblemente grave. Aquí creo que el Perú entero debe darse cuenta que hay personas, lo único que hacen es movilizar de manera violenta, utilizando a las personas, diciendo que salen en favor de ellos, pero cuando esto no es así. Primero niños, ahora mujeres embarazadas. Yo creo que ya la ciudadanía debe tomar en cuenta, no se puede, digamos, timar al gobierno usando a las mujeres embarazadas, el cual hay bastante riesgo. Rechazar todo tipo y todo acto de violencia. Está bien que se puedan manifestar las ideas mientras estas se hagan de manera democrática, pero ya cuando vemos que se está utilizando niños o se utiliza a las madres embarazadas, este ya es una manipulación que como se ha podido demostrar y transparentar, se trata de intereses políticos detrás. No sé a qué quiere llegar, lo único que sé es que no tiene escrúpulos en su carrera política. ¿Qué sanción podrían recibir? De uno a cuatro años, porque a ellos se le aplica la teoría del autor remediato, quien instiga, quien convence para que estén presentes en una manifestación y cause posiblemente hechos delictivos o ya estén poniendo a peligro a una persona o, como en este caso, a las madres embarazadas. Y como ha sucedido anteriormente, poniendo a mujeres, niños y ancianos.